Acaba de enterar un ángel por la puerta de mi casa Sus alas llevan la risa y es muy franco en su mirada Es como un juguete nuevo, sonajero de mañanas Y por las noches me duerme cantando su canto de hadas Se llama Franco mi niño, Franco se llama Franco es el hombre pequeño que anda en mi casa Tu madre, tu madre mira orgullosa los pétalos de tu cara Ella también es mi niña, tendrás que saber cuidarla A veces se pone alegre y le queda chica la risa Cuando de tu boca asoma algún inocente mama Si habré caminado el mundo para soñar de mi guagua No tan solo nueve lunas esperé por verte el alba Yo tengo en el cielo mío una estrella separada Para tu cielo que es grande, pequeño niño, mi guagua Se llama Franco mi niño, Franco se llama Franco es el hombre pequeño que anda en mi casa Franco es el hombre pequeño que anda en mi casa No tan solo nueve lunas esperé por ver el alba Lo que se llama Franco es el hombre pequeño que va a ir a la tendencia Quieres tener un hombre pequeño que va a ir a la tendencia